Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en otro nuevo servidor para Minecraft, esta vez 1.12 Y hoy chicos os traigo un servidor de las Snapshot para que vosotros podáis probarlas y podáis jugar con vuestros amigos Entonces es un servidor full survival porque actualmente obviamente no hay servidores para las Snapshot, para la 1.12 A ver, la 1.12 aclaro una cosa y es que no ha salido aún Simplemente pongo 1.12 como para referirme a todas las Snapshot porque conforme vayan saliendo este servidor se va a ir actualizando, ¿vale? Así que lo que podéis hacer es pues entrar con vuestros amigos y todo eso Entonces lo que voy a explicar en este vídeo es las ventajas y las desventajas de este servidor, ¿vale? Así que bueno, como ventaja pues tenemos que es un survival que está, pues yo que sé, que podemos entrar con nuestros amigos Podemos hacer todas estas cositas que podríamos hacer en nuestro mundo survival Pero esta vez con nuestros amigos ahí, o sea, mola muchísimo porque como sabréis O sea, es prácticamente imposible hacer un servidor de una Snaps Entonces si podemos entrar a un servidor ya creado con una Snaps, no sé si me explico Pues entonces está súper guay La desventaja sería pues que el servidor es premium, ¿vale? O sea, es muy difícil encontrar un servidor no premium que sea para Snapshot, para la 1.12 Que como sabéis pues no ha salido, entonces no hay, ¿vale? Entonces lo que os traigo con este vídeo es eso Un servidor survival para la Snapshot, para la 1.12 Aunque no ha salido Y entonces la mayoría de este tipo de servidores pues son survival, podéis entrar con vuestros amigos Hacer vuestro mundillo y tal Y básicamente mola por eso, ¿vale? Otra desventaja sería que, aparte de que sea premium, que el servidor se encuentra en América, ¿vale? Entonces no sé, dependiendo de donde seáis vosotros pues obviamente os va a ir mejor o peor Esto es obvio y no hace falta que lo explique pero yo lo aviso, ¿vale? Así que si no sois de América en general O si sois de Latinoamérica, de España, de donde sea Pues dependiendo del sitio donde juguéis Puede que tengáis un poquito de lag o menos Pero esto realmente da un poquito igual Porque, yo que sé, es un survival Tampoco es aquí un PvP, un Skywars y nada O sea que no os preocupéis, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que está todo dicho En la descripción pues tendréis la IP y todo eso A ver, no tiene nada en especial No tiene ni para dinero, ni para comprar, ni lobbies, ni nada Creo que es simplemente un survival con el que podemos jugar con nuestros amigos Hacernos una miniserie si queremos Y poquito más, ¿vale? Básicamente es para probar las snapshots Para probar cómo está saliendo la 1.12 Y todas estas cositas Así que dicho esto, si queréis más vídeos de snapshots De la 1.12, servidores, etcétera Puedo dejármelo en los comentarios Y aviso, es premium, ¿vale? O sea que no me digáis ahora en los comentarios Es que no, no, es que no sé qué, no sé cuánto No me funciona, obviamente Es para premiums, ¿vale? Así que poquito más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si ha sido, dale a me gusta Suscríbete al canal si no lo estáis Y me voy al agua Nos vemos Madre mía, madre mía En la próxima ¡Adiós! ¡Uy! Casi caigo al agua directo! ¡Suscríbete al canal!